Amor en Dubái Camila era una joven mexicana que trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa internacional. Un día, le ofrecieron un puesto de trabajo en Dubái, y ella decidió aceptarlo. En Dubái, Camila conoció a Salim, su jefe inmediato. Salim era un hombre árabe guapo y carismático, y Camila se sintió atraída por él desde el principio. Camila y Salim comenzaron a salir, y pronto se enamoraron. Pasaban todo el tiempo juntos, hablando, riendo y compartiendo sus sueños. Camila se dio cuenta de que Salim era el hombre de su vida. Camila y Salim continuaron su relación a pesar de las diferencias culturales. Un día, Camila recibió una llamada de una mujer árabe llamada Muna. Muna le dijo a Camila que Salim era su prometido. Camila estaba destrozada. No podía creer que Salim la hubiera engañado. Ella llamó a Salim llorando para reclamarle, pero él le dijo que era verdad. Salim le explicó a Camila que su familia le pedía que se casara con una mujer árabe, de su misma posición social. Él dijo que la amaba a ella, pero que no podía desobedecer a su familia. Camila colgó la llamada sin decir nada más. Estaba demasiado herida para hablar. Camila volvió a su país y trató de olvidar a Salim. Sin embargo, era difícil. Ella seguía pensando en él todos los días. Un día, Camila estaba navegando por Facebook cuando vio una foto de Salim casándose con Muna. Camila quedó destrozada. Camila sabía que nunca volvería a ver a Salim. Sin embargo, ella nunca lo olvidaría. Camila olvidó sus problemas y se enfocó en su trabajo en una agencia creativa en la Ciudad de México. Un año después de su decepción amorosa con Salim, mientras trabajaba en un proyecto, conoció a un hombre llamado Ali que era mitad mexicano y mitad libanés. Cuando Camila descubrió la herencia cultural de Ali, sintió cierta aprehensión debido a las diferencias culturales, pero pronto se dio cuenta de que Ali era un hombre de valores sólidos y no estaba interesado en seguir las tradiciones de tener múltiples esposas. Ali, a pesar de ser musulmán, tenía una mente abierta y estaba dispuesto a intentar una relación con Camila, pero no para juego. Ali deseaba casarse, aunque Camila ya no creía en ningún hombre. Además, a Ali le gustaba, pero ella decía que no podía creer su mala suerte de siempre enamorarse de hombres de la cultura árabe. Sin embargo, meses después de tener una amistad y compañerismo mutuo, ella decidió darse una pequeña oportunidad con Ali. Juntos, construyeron una relación sólida y amorosa. Ali decidió presentar a Camila a sus padres, quienes resultaron ser una mezcla cultural interesante. Su madre era mexicana y su padre libanés. Esta experiencia fortaleció aún más el vínculo entre Camila y Ali ya que ambos aprendieron y se enriquecieron con las diferentes tradiciones y perspectivas culturales de sus familias. A medida que su relación crecía, Camila y Ali compartieron sus sueños y metas, construyendo un futuro juntos que abrazaba la diversidad de sus raíces culturales. Juntos, exploraron la riqueza de sus dos mundos y crearon una historia de amor única y llena de respeto mutuo. Pero este amor pasaría por algunas pruebas antes de concretarse y es que a pesar del tiempo que pasó, Camila nunca pudo olvidar a Salim, y al parecer Salim todo este tiempo la había estado buscando en redes sociales sin éxito, pronto el destino los volvería a reunir. Por otro lado en Dubái, Salim vivía una vida muy agobiante, por la presión de su familia ya que en todo ese tiempo, no habían logrado tener hijos él y su esposa Muna, a veces las hermanas de Salim bromeaban diciendo que quizás la mujer mexicana ya le hubiera dado un hijo, comentarios que a Salim le incomodaban e incluso le dolían, ya que él seguía pensando en Camila. Desesperado por sus pensamientos persistentes sobre Camila y sintiendo la presión de su familia en Dubái, Salim finalmente tomó una decisión drástica. Decidió contratar a un investigador privado para localizar a Camila en México. Quería saber cómo estaba y si tal vez había encontrado la felicidad que él no pudo darle. El investigador privado comenzó a rastrear a Camila, siguiendo pistas y buscando cualquier información que pudiera llevarlo hasta ella. Mientras tanto, Salim intentaba lidiar con la presión de su familia y la lucha por tener hijos con Muna, lo que solo hacía que sus pensamientos sobre Camila fueran aún más intensos. Mientras tanto, en México, Camila seguía adelante con su vida junto a Ali. Aunque su corazón todavía estaba dividido en cierta medida, estaba comprometida con su relación con Ali y se esforzaba por encontrar la felicidad en su presente. Lo que Camila no sabía era que su pasado con Salim estaba a punto de cruzar de nuevo su camino de una manera inesperada. El investigador privado contratado por Salim finalmente logró localizar a Camila en México. Reunió información sobre su dirección, su trabajo y su vida con Ali. Salim estaba ansioso por saber cómo estaba y que había sido de su vida desde que se habían separado. Un día, Salim se armó de valor y decidió llamar a Camila. Cuando escuchó su voz después de tanto tiempo, su corazón se aceleró. Le explicó que la había estado buscando y le preguntó cómo estaba. Camila, sorprendida por la llamada de Salim, trató de mantener la calma y le dijo que estaba bien y que había seguido adelante con su vida. Salim, aún sintiendo una conexión profunda con Camila, admitió que había estado pensando en ella constantemente desde su separación. Le confesó que la presión de su familia en Dubái lo estaba afectando profundamente y que lamentaba haberla dejado. Camila, aunque conmocionada por la llamada, recordó los momentos felices que habían compartido, pero también las dificultades que enfrentaron debido a las diferencias culturales. La conversación entre Salim y Camila dejó a ambos con emociones encontradas y preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Ali, que había estado al tanto de la situación desde el principio, apoyaba a Camila en este nuevo giro inesperado de los acontecimientos. El futuro de todos estaba en juego y las decisiones que tomarían a partir de ese momento serían cruciales para sus vidas. Camila se encontraba en un dilema emocional. Salim le había propuesto en la llamada reunirse en Estados Unidos, el tenía que viajar por negocios a ese país, le propuso eso a Camila, para hablar cara a cara sobre sus sentimientos y lo que habían pasado. Aunque Ali había sido comprensivo y solidario durante todo el proceso, Camila decidió no contarle sobre su decisión de encontrarse con Salim, temiendo que esto pudiera lastimarlo profundamente. Salim, decidido enfrentar sus propios sentimientos y cerrar el capítulo con Camila, le prometió que cubriría todos los gastos de su viaje a Estados Unidos. Camila, después de mucha reflexión, aceptó la oferta de Salim. Quería entender si sus sentimientos por él aún eran reales o simplemente un recuerdo del pasado. El viaje a Estados Unidos fue un paso hacia lo desconocido para Camila. Se sentía ansiosa y emocionada al mismo tiempo. No sabía que le depararía este encuentro, pero estaba decidida a averiguarlo. Mientras tanto, Ali comenzó a notar la preocupación en el rostro de Camila y la distancia emocional que había surgido entre ellos en los días previos a su partida. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero podía sentir que algo estaba cambiando en su relación. El día del encuentro en Estados Unidos finalmente llegó. Camila se reunió con Salim en un lugar tranquilo y discreto. Ambos estaban nerviosos, pero también esperanzados de que este encuentro pudiera aclarar sus sentimientos. Salim, con voz suave y sincera, le confesó a Camila que su intención era que ella se casara con él en un matrimonio religioso en Estados Unidos. Explicó que había aprendido mucho de su separación y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para estar con ella. Sus sentimientos por Camila eran genuinos y había decidido tomar un camino que pudiera unir sus vidas de una manera más profunda. Camila, escuchando las palabras de Salim, se sintió abrumada por la emoción. A pesar de sus dudas iniciales, su conexión con Salim seguía siendo fuerte y la idea de un nuevo comienzo la llenó de esperanza. Sin embargo, también sabía que debía ser honesta con Ali, quien había sido un apoyo inquebrantable durante este proceso. Después de la reunión con Salim, Camila regresó a México y compartió la noticia con Ali. Ali, aunque herido, comprendió la complejidad de los sentimientos de Camila y la importancia de esta decisión. En última instancia, Camila debía tomar una elección significativa sobre su futuro, teniendo en cuenta los deseos de su corazón y su búsqueda de la felicidad. Mientras tanto, el destino seguía guiando a estos tres protagonistas hacia un cruce de caminos que cambiaría sus vidas para siempre. Camila tomó una decisión valiente y consciente, a pesar de los sentimientos que aún albergaba por Salim. Después de meditarlo profundamente, llamó a Salim y le comunicó su elección. Le dijo que lo perdonaba por lo que había sucedido en el pasado, pero que había decidido casarse con el hombre con el que estaba comprometida, Ali. Camila comprendió que no podía construir su felicidad a expensas de la infelicidad de otra mujer, Muna. Salim, aunque desilusionado, reconoció la nobleza en la decisión de Camila. Agradeció su sinceridad y le deseó lo mejor en su nueva vida junto a Ali. Camila también deseó sinceramente que Salim encontrara la felicidad y la paz en su matrimonio con Muna. Ahora sería el turno de Salim, ver en redes sociales las preciosas fotos y videos de la boda de Camila y Ali, quien se notaba que su familia amaba y aceptaba a Camila. Camila y su esposo Ali actualmente viven en México y son muy felices en un matrimonio multicultural, ambos tienen dos hijos y viven una vida tranquila y feliz. Según una excompañera de trabajo de Camila, cuando trabajaba en Dubái, Ali actualmente tiene dos esposas y buscando a la tercera, se rumora que no es feliz y jamás pudo olvidar a Camila. Amor en Dubái Amor en Dubái